muy bien chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en el capítulo más de 15 impact y el día de hoy pues bueno vamos a hablar un poquito de la charla de desarrolladores vale primero que nada vamos con una musiquilla por ahí para que pongamos de fondito a ver y bueno quiero comentarles que realmente lo que voy a hablarles el día de la charla de sabedores yo sé que habrán visto con otros creadores de contenido pero realmente quiero hablarles un poquito de ciertas cosas de manera rápida sin tanto rollo ni enter y meternos en tanto problema les recuerdo que el día viernes o sea mañana tenemos sorteo a los que estén suscritos al canal de cuatro bendiciones lunares obviamente una para cada uno de los que esté suscrito obviamente de los que hayan ganado tienen que estar en el streaming de la noche para que obviamente suceda ese sorteo no se nos olvide suscribirse que todavía tienen la oportunidad bien en la charla de sabedores lo primero y más importante en la subida de nivel de mundo vale quiero que lo entendamos esta parte de aquí vale porque mucha gente se me está alocando ahí es que el nivel va a ser una burrada nos va a costar mucho trabajo no vamos a tener problemas de subir de nivel no vamos a poder jugar bien etcétera vale bien la subida de nivel realmente chicos pantalla vale es obviamente para que ustedes puedan obtener mejores recompensas sobre todo con estos personajes enemigos que están aquí como lo son el novushi que suelta las medallas de los samuráis los guardias de la ruina que de por sí son poquitos 50 50 exageradamente de los guardias de la ruina de los normales no de los que salen en inazuma y no de los que salen en sumeru vale ni en otras regiones pues prácticamente son poquitos cuando mucho 50 y si tú eres de los que no usas el mapa para explorar pues todavía te lo reduce más o menos a la mitad con lo cual pues en ese sentido es una mejora para aquellos que quieran parmear estos tenemos nuestros monstruos en el caso de espectros tengo mi amigo yo el que desde aquí le mando saludos a mi amigo yo el como siempre que es uno de los que llora lo siento por decirlo así pero es que es la realidad lloras mucho por ir a farmearlo y es que realmente ir a farmear esos monitos es una sola ruta vales son dos islas y una vez que te los acabas pues se acabó y hay como 45 personajes que usan prácticamente dos rondas de derrotación por día de esos monstruos con lo cual pues bueno es muy aburrido farmearlo en ese sentido y algo más o menos le pasa a los guardianes de la ruina y los samurái keirigi y los nubushi pues prácticamente lo mismo en el caso de los magos del abismo pasa algo similar pero los magos lo vimos pues salen un poquito más en eventos y cositas así y en cofre entonces de vez en cuando sueltan cositas entonces es más fácil verlos en ese sentido pues bueno al fin de cuentas y hay otros personajes enemigos que bueno se irán agregando con el tiempo esta es la parte que nos comentan en ese sentido bien esto de buscar objetos vale este el buscador de objetos realmente es una tontería vale vale ya tenemos el mapa no es una mejora realmente esto es como lo de los cuando busca farmear enemigos y lo que acabo de hacer prácticamente arriba como marcarán a los guardias en la ruina ya ves que le daba a buscar en el libro y pues obviamente una vez que le daba a buscar en el libro pues ya te aparecían donde se encontraban pues más o menos de lo mismo vale solamente que ahora lo traspolaron a los objetos típicos de cada región vale estos se encontraban obviamente explorando la región a la gente que no usaba el mapa o que no quiere usar el mapa porque juega en celular pues esto les va a servir mucho ahorra tiempo no van a salir probablemente todas las ubicaciones pero por lo menos unos 50 unos 60 saldrán para que día al día pues vayan farmeando poco a poco y vayan subiendo sus personajes en ese sentido está bien para los que van empezando los que ya vamos muy avanzados como yo que ya es nivel 90 pues esto realmente es un simple y necesario vale para conocer ciertas ubicaciones de estos lugares nos va a servir para natland sobre todo para los nuevos personajes para irnos adaptando dónde están pero una vez que ya sepamos dónde está la ubicación por ejemplo más no hay ningún problema y si sacaste una cachín y sacaste una perdón sacaste un clinic o una molani o una cachina pues prácticamente cualquier de los tres te permite encontrar esos objetos típicos completos así que no hay problema y de todos modos también va a estar el mapa así que en este sentido pues no es una mejora que valga tanto la pena vale venga lo de los artefactos vale esta parte sí que a mucha gente le ha gustado sobre todo en los últimos dos artefactos que son el nombre el gol dentro y el mar a shows que básicamente es el de los dos últimos o primeros más bien los dos primeros artefactos que salieron en fontaine que son prácticamente con el gol dentro que es el que usa furina y el caso del mar a show que básicamente es el cazador no sé qué cosa del artefacto pues básicamente ese artefacto es el que usan personajes que se benefician de furina o básicamente cualquier personaje que vayan furina va a ganar un cambio de vida con lo cual pues se va a ver aumentado su probabilidad en el caso de los del atlán no va a haber problema de este artefacto porque los propios de natran traen su propia mecánica vale que traerán su propio set de artefactos que trae su propia mecánica y que les va a subir automáticamente ese esa probabilidad de hecho es mucho más alta que la que genera furina ya veremos si el arconte genera algo similar lo que hace furina y si lo genera pues probablemente ese otro set será mucho mejor que éste pero bueno ahí está la opción para aquellos que no han completado su set de nivel o que no les gusta formar muchísimo pues bueno ya están los artefactos en el relicario hasta el primer los primeros dos artefactos de fontaine vale en el sentido está bien tampoco una gran cosa vale aumentaron el nivel de objetos en la artetera tampoco es la gran cosa ya con los 20 alcanzando los 20 mil puntos que poniendo cierta cantidad de artefactos en uno de los cuatro mapas que hay con esto natural sería el 5 5 creo que 5 6 no recuerdo pues tampoco lo necesitamos solamente necesita una carga de 20 mil a menos que realmente seas muy fan de crear escenarios en genshin de tu más que te guste tenerlo bonito la chica de lo que bueno está bien 2200 está bien 200 objetos más para que se vea más bonito para quedar mejor diseño de reglas a tetera realmente es un sinsentido vale porque para mí porque porque realmente lloramos hoy por cómo se llama la la resina que te dan en las reglas de tetera recojo los monitos de reglas a tetera recojo los libros de mejora de persona de mejora de personas recojo los libros de experiencia de persona que o las hojitas de diferencia de personaje tanto las moradas como las blancas y se acabó no voy nada más a la red de tera y ahí se a subir de nivel a los personajes que obviamente necesito ahorita que pues los estoy subiendo de experiencia y ya está no hay más vale entonces esto no 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 tiene sentido si no lo vas a usar realmente ya no beneficia en general algo bastante potencial la optimización de comida del sistema por ahí oí que hay gente que bueno se confunde a la hora de revivir personajes yo me confundió también pero la comida realmente no es un elemento que vaya a cambiar el juego que digas que es que si se me murió necesitas de jugar bien a tus personajes a más se te van a morir donde si podemos aplicar la comida en algunos eventos donde podamos entrar y que se permita la comida pero son mínimos son eventos esporádicos con lo cual tampoco es que la comida es esto vaya a valer la pena bueno en fin es solamente es para ordenarlo escoger la mejor comida no gastarte la que las que son ustedes más potencia o para revivir te gasten a nivel más bajo por ejemplo si hay de nivel morado de nivel blanco etcétera pues te gasten la más sencillita vale perdón entonces no es un sinsentido yo siento que eso no vale la pena pero bueno en fin ahí lo pusieron aquí está lo que les comenté por ejemplo todas estas son de revivir pues la más básica es la del huevo entonces la primera que te comerás el huevo y de ahí para adelante todas las que sean más más importantes filtrar buscar comidas bueno si quieres buscar alguna comida especial por defensa esto bueno te ayuda pero realmente ya conocemos cuáles son las únicas dos que sirven vale la de cangrejo defensivo la d como se llama está la de los adeptos en la rango 5 que tenga que no hay otra a ese nivel y ya está con las únicas dos van en la comida de cangrejo defensivo creo que la dano el la pizza noel no recuerdo bien la guisa y este y la de los adeptos que encuentras creo que la parte de arriba donde está el palacio de los adeptos y hasta no hay otro lado demás son incentivos solamente por tener los ítems de comida coleccionarlos porque tampoco ni te dan protogema salvo te dan creo por tener 40 platillos mejorados vale al que nada más puedes darle crear y crear que ya los ha llevado a su máxima capacidad eso es lo único vale de ahí en fuera ya lo demás ya no te dan nada es un sin sentido o si quieres buscar alguna comida especial porque te hace falta etcétera pues ya está optimización de operaciones visuales vale esto también es un sentido solamente te van a mostrar cuánto vas a gastar tampoco es que sea importante ya más o menos sabíamos cuánto gastábamos la gente era más le daba clic o al menos yo así lo hago sobre todo la resina que lo que me están mostrando en pantalla como ejemplo realmente era más era y ya mejoras a crearlo y ya y si no podías crearlo pues ya te pedí que le daba clic al botoncito de la resina y te decía que necesitas vale en el caso de los arcos y acá me marcan los arcos la misma tontería ya nos marcaban los objetos esto es un sentido porque al final de cuentas te salía en pantalla ahora pues te salen antes cuánto te van a regresar y diciendo un sin sentido no vale la pena es una mejora sí pero visual pero tampoco es que valga la pena mal que diga burro mejor el juego a la interfaz de forja esta sí que vale la pena porque por ejemplo para el pase de batalla que quieras hacerlo rápido al clic 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 antes le tenía que dar clic a rellenar barra clic rellenar barra por ahora nada más le vas a dar clic 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 y cuatro clic y se acabó eso eso sí está bastante bien vale es así vale la pena porque por ejemplo yo si la uso para mi pase de batalla optimización de la de la interfaz visual esto es nada más para decir si la tienes bien gruesa y bien grande y dura y peluda realmente es eso lo que sí veo interesante es que puedes mostrar más personajes por ejemplo a mí me ha llegado gente a mi streaming donde me preguntaba oye cómo armaste este personaje pues se lo pongo en perfil y ya que yo busqué mi perfil y ya ellos revisan un personaje ya no tienen que estar preguntando vale en el sentido lo dejas hay una semana o dos semanas y ya la gente pues ya arma su personaje como el tuyo similar tiene una idea de cómo armarlo lo del nivel de las espirales solamente repito por decir que tienes un mástil más grande que otro o una vela más grande que el que todo el otro ya no tiene sentido realmente no tiene una importancia valida y nada creo que eso es todo a lo de la larga duración esto también está bastante bien para personas que no tienen mucho tiempo aunque hubiéramos preferido mejor un botón de skip más fácil se evita el problema de larga duración y no texto este texto de skip notes no texto como hacen con el selección pero bueno ellos siguen tratando de buscar la manera de mantener a la gente pues más tiempo en la historia realmente les interesa que la gente sepa la historia y en sí lo veo bien pero por ejemplo para gente que tiene cuentas secundarias porque bueno no le da para conseguir todos los personajes pues al final esto es solamente un aviso de vas a pasar una misión larga pero si ya lo hiciste la cuenta principal ya sabes cuánto dura más o menos entonces ya sabes cuándo dale esperar cuándo cuando dejar de seguir avanzando la historia etcétera por lo cual también no es una mejora que llame la atención vale ok vale está a lo del pase de batalla esto si no me ha gustado chicos cuidado con esta parte porque nos han quitado las misiones de ciudadanas recuerden que esa ciudad nos daban un chingo de dinero vale pues ahora parece ser que cuando ya completas todas las misiones de la región te las van a quitar o cuando subes de 10 a nivel 10 la reputación de esa región pues prácticamente esa misión y ya dónde va a seguir saliendo entonces a mí no me ha gustado esta parte vale me ha parecido muy mala por el simple sentido que te la quitan te la van a cambiar por unas protogemas 60 protogemas lo cual no está mal con 60 protogemas pero pues bueno por semana te ganabas aproximadamente pone que te ganaba 100 mil por semana y eran cuatro o cinco semanas de subir este pase de batalla pues eran 500 mil de dinero no es mucho pero para alguien que está empezando pues era bastante dinero en fin que nos han dado más experiencia para esa batalla para completarlo más rápido y las botellitas estas de aquí son 20 que tampoco son pocas al entretención 60 son para mejorar artefactos para aquellos que mejoran artefactos o para aquellos que usan el relicario esto le va a venir got pero por ejemplo gente que no usa relical como yo que es preferimos el farmeo un golpe macho pelo en pecho esto no nos va a convenir ya veremos más adelante si funciona o no al final de cuentas está bien para unas personas para otros no va a estar bien pero bueno ahí nos traen ese informe y que otra cosa vale a recoger cuatro recompensas de encargo pues nos va a subir la experiencia de 150 para completar lo más rápido y nos van a regalar por ahí para los ajustes van a regalar entre comillas un millón de mora vale esto hizo un millón de mora es muchísimo se va a acabar vale se acaba me entendí si no tiene espacio de batalla dinero y no eres nivel 60 se te acaba así como pan caliente así que tampoco es que sea mucho dinero pero bueno ya veremos cómo nos va y pues nada nos invitan a que estemos en el streaming del día 16 y que obviamente para traer más mejoras y ya sabemos cuáles son entre comillas y ya se las dije en otros vídeos así que nada chicos y subir me despido y no la próxima venga